Tienes un poco, ¿no? 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 Tienes un poco, que la naturaleza, Tienes un poco, lo que tiene. ¿Es de Aguazarca? Solo buscar filipitos, si cocos nada más. Tienes un poco, de las 4 de la mañana. El vecino venía cruzando ahí, el TAN JUAN ahora. Una panza. Están tojando aquí los caballeros, porque coman tocos y nunca ha probado la fecha. A ver desde ahí no hay nada. Así se escribe una historia más de estos indios de acá. ¡Te pegué! ¡Te pegué! ¡Te pegué! ¡Te pegué! ¡Te pegué!